Balneario La Cascada Ubicado en carretera de Goyado La Piedad, kilómetro 5 a la altura de Las Limas, a 900 metros rumbo al Banco de Arena, el Cerrito Colorado. Atractivo lugar para pasar esta temporada vacacional en un excelente ambiente familiar, disfrutando de la increíble vegetación, la comodidad de sus tejabanes y sobre todo, pasar una tarde nadando en sus grandes piscinas, cuya característica principal es su limpieza. Ahora los de Goyadenses ya no tendremos que preocuparnos en buscar un lugar agradable para disfrutar nuestros días de descanso, porque Balneario La Cascada te brinda sus amplias instalaciones. Cascada, chapoteadero, barra, lonchería y amplio estacionamiento. Y para apoyar la economía familiar, pone a tu disposición esta promoción, todos los jueves, dos por uno en las entradas. Aprovechemos los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro municipio, sin tener que viajar a otros lugares. Balneario La Cascada te invita a conocer sus instalaciones. Ven y empápate de diversión. Con imágenes de Armando Morales, reportó para Sede Noticias, Berta Yepes.